¿Cómo conectar Binden G4 Pro con Android para jugar Call of Duty? Para poder utilizar el control Binden G4 Pro con un dispositivo Android, debes encender tu control en modo Android, tener encendida la conexión Bluetooth en tu dispositivo y además tener descargada la app de GameShip. La aplicación la puedes descargar en el link que dejaremos en la descripción de este video. Es importante realizar la descarga desde la página oficial de GameShip y dar todos los permisos a la aplicación. Los avisos y permisos parecerán un poco inseguros, pero te aseguramos que todo estará bien. Para sincronizar el control Binden G4 Pro en tu dispositivo Android, debes de seguir los siguientes pasos. Enciende el mando presionando las teclas G más Home al mismo tiempo. Sabemos que tienes otros datos al reverso de tu control, pero nos agradecerás este tip. El botón de Home comenzará a parpadear en color azul. Esto significa que está listo para la conexión. Para emparejar el control, ve al dispositivo Android y sigue el flujo de la interfaz de usuario que se muestra a continuación. GameShip-G4S se mostrará en la pantalla de tus dispositivos Bluetooth. Haz clic para conectarte. Si tu control Binden G4 Pro está emparejado, el botón Home permanecerá encendido en azul sin parpadear. Coloca tu dispositivo en el soporte para celulares y realiza el mapeo de botones en tu ubicación favorita.